Buen día, dale likes a mis videos para que más personas puedan beneficiarse con este conocimiento. Claves para entender un hombre infiel. Y yo creo que la mejor manera de decodificar a un hombre infiel es respondiendo a una pregunta de un hombre infiel para que las mujeres saquen sus propias conclusiones de por qué, de qué hacer, de qué no hacer. No se trata solo de aplicar los rituales de magia blanca, las limpiezas, las protecciones, los endulzamientos u otro tipo de rituales para solucionar este tipo de situación. También uno debe comprender, es fundamental esto. Entonces el hombre este que me pregunta me hace más o menos la siguiente pregunta. Rodrigo, yo amo a mi esposa, quiero estar con ella, tenemos dos hijos, llevamos más de 10 años. Sin embargo conocí una mujer y no sé por qué esa mujer que conocí me produjo tanta desesperación, tanta pasión. No pensé que eso pudiera pasarme con otra mujer. La cuestión es que empezamos a sostener una relación extramatrimonial de amantes hace meses que no va para ningún lado, que es solo pasión, que es solo sexo. Y que yo he tenido que mentirle un poco a esta chica para sostener la relación. Y yo te explico cómo es la situación, pero con la idea de que también las mujeres que tienen una pareja que las engañan o las han engañado, comprendan cómo es la situación. Cuando una relación entra en algún periodo bajo de vibraciones, porque las relaciones de amor no están siempre allá arriba y todo bien y todo fantástico en todos los niveles. Eso no es real. Las personas que sostenemos durante años una relación de amor, con un hombre o con una mujer, tenemos momentos donde hay crisis. Si quedamos atrapados en esas pequeñas crisis y no las podemos resolver a pesar de que haya amor, se puede generar un estancamiento que nos puede acompañar durante meses en una relación. Y justamente en uno de esos estancamientos donde la persona se siente atrapada, siente que la energía no circula, se siente aburrida, se siente atrapada en una rutina, siente que la relación de pareja ha perdido la magia, que el sexo ya no resulta tan interesante, entonces pone toda clase de excusa para que no ocurra el sexo, porque no hay un interés. Entonces la energía está aplastada, está estancada. Se pueden bloquear los chakras de la persona también, que son centros energéticos. La cuestión es que no fluye la energía. Y emocionalmente la persona no se siente feliz, renovada. Entonces, un caballero, un hombre en una situación así, por supuesto bien le podría pasar a una mujer, pero en este caso estoy contestándole a un hombre infiel. De pronto conoce a una chica, va al gimnasio como este caballero, conoce a una chica, naturalmente se da un coqueteo, ¿a qué me refiero? Que sin entender cómo este hombre empieza a coquetear con esta mujer, y esta mujer le hace una devolución positiva de su coqueteo y de su intento, digamos, de seducción. Entonces este hombre recibe ese mensaje, que es que a ella le gusta, le gusta, le caes bien, está interactuando contigo, está permitiendo el coqueteo. Entonces este hombre empieza a sentir cierto bienestar que no puede explicar. ¿Qué tiene que ver con que este hombre ha conectado con emociones que han estado dormidas quizá durante años? Entonces esta es la clave para entender. Entonces de a poquito las dos personas, el hombre en pareja y la chica que conoce, joven, sexy, con mucha energía sexual, empiezan a relacionarse hasta que un día ocurre lo que ocurre, ¿no? Tienen sexo. Entonces este hombre empieza a sentir un cambio muy fuerte. O sea, llega a la casa y pelea con la mujer todo el tiempo, rechaza estar en la casa, no entiende por qué. Claro, porque empezó a experimentar un cambio energético. Empezó a experimentar a través de la conexión sexual, de estar conectado, emociones y energías que estaban dormidas o que estaban bloqueadas durante meses al menos. Entonces este hombre vuelve a la casa y se encuentra con el estancamiento y siente que lo que hay en la casa no tiene nada que ver con la energía del día de hoy. Entonces, a todo esto la mujer dice, mi esposo está cambiado. Porque mi amigo, querido hermanito Miguel, tu mujer debería pensar que vos estás cambiando, que vos estás distinto, y de hecho no estabas porque vos te estás desbloqueando, lo que pasa que no te desbloqueaste con tu pareja, sino que el desbloqueo lo hiciste con la amante. Entonces la persona puede ponerse a pensar que no sabe bien qué hacer y que no quiere perder ni a la esposa porque tiene amor, que es tu caso, hermano Miguel querido, y tampoco quiere perder al amante. Te puedo.